Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Perreo papi, perreo Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta Que de cualquier manera a mi me gusta y ñan Mordisco, grueso, calpán Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalado Estás sudando y no hemos empezado Dime lo que quieres y nos vamos a otro lado Ella quiere un, ah, ah, ah Voy a darle un, ah, ah Pa' que sienta el un, ah, ah, ah Y de nuevo un, ah, ah, ah Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, ah Voy a darle un, ah, ah, ah Pa' que sienta el un, ah, ah Y de nuevo el un, ah, ah Perreo, papi, perreo Ascota, perreo, papi, perreo Ascota, perreo, papi, perreo Ascota, perreo, papi, perreo Ascota, perreo, perreo Gracias por ver el video